¡Hola Cats! Bienvenidos nuevamente a mi canal. ¿Cómo se encuentran? Cuéntenme cómo va todo en su vida, platíquenme un poco de chisme. Ya comenzaron clases, yo les platico mi chisme de este video, mis secretos de los Instastories. Cómo hacerlos más dinámicos, divertidos, que en verdad la cosa está demasiado fácil y rápida. Lo único que vamos a necesitar es la aplicación de Instagram, donde se hacen los stories y su creatividad. Que yo estoy 100% segura que ustedes son mil veces más creativas que yo, así que les va a salir aún mucho más chévere. Si es que les ha gustado este video y quieren que haga más en el futuro, no suelen dejarme un dedito arriba. Y tómate este pequeño segundito en suscribirte y mucho más pulsar la campanita. Porque si no, no nos vamos a hablar a ver, porque YouTube se le rea el coco, no les avise que he subido nuevos videos y las extraño. Y bueno, si quieren seguirme por Instagram, también pueden hacerlo por mi cuenta de Ekati, donde ahí pueden ver mis stories, mi día a día, cositas extras del canal y mantener mayor contacto conmigo. Y bueno, sin tanta palabrería, comencemos. Ok, voy a comenzar con uno de mis favoritos, que en verdad cuando me di cuenta de esto quedé alucinada. Flipe, que por qué Instagram no nos avisa de este tipo de herramientas que tiene dentro. O sea, tengo que enterarme por fuentes extras, ustedes se van a enterar por mí. Si ya lo saben, pues esperense a los siguientes. Les voy a enseñar cómo hacer collage directamente en Instagram. O sea, no tienen que abrir otras aplicaciones porque da pereza. Así que bueno, vamos a abrir stories, vamos a poner cualquier fondo de pantalla. Si quieres, tú puedes poner una foto X o una foto tuya, pero yo recomendaría que sea un fondo de pantalla. Vamos a abrir el carrete y vamos a escoger una foto. Voy a escoger esta aquí y ponemos copiar. Deslizamos hacia la parte de arriba y directamente ahí va a aparecer la foto. Es la cosa más sencilla del mundo. A ver, yo voy a hacer un collage de mis fotos con Motsi. Es demasiado fácil. Y bueno, una vez que tienes el collage, puedes agregar ciertos GIFs como para darle un poquito más de movimiento al asunto. Un GIF que siempre me encanta poner es Sparkle. Y si es que quieres escribir sobre las fotos, esta opción no te va a permitir porque cuando escriban, pues literalmente van a estar detrás. Obviamente si quieren hacer algún diseño, como por ejemplo poner algunas rayitas, les va a salir súper chévere. Pero para escribir les voy a pasar este truquito. Lo único que tienen que hacer es guardar esta imagen. Ponen descartar. Luego nuevamente la abren. Y de esta manera pueden escribir absolutamente lo que les plazca. Como verán, está súper sencilla la cosa. Ustedes pueden ponerse inclusive mucho más creativos, poner más fotos. Pueden descargar fotos de internet y también colocarlas. El cielo es su límite. Lo siguiente es cómo hacer fotos Boomerang sin necesidad de estar entrando a Instagram y estar probando a ver si sale, no sale. O sea, eso es estresante. O también descargar la aplicación Boomerang para pasarlo a Instagram. Lo único que tienen que hacer es poner su cámara en la opción de Live. Y vamos a tomar una foto. Y vamos a exportarla a Stories. Y como verán, la imagen está totalmente estática. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a mantenerlo presionado. Y se activa el Boomerang. Y ya está. Está súper sencillo. Así que ahora para poder hacer un Boomerang decente, no tienen que estar grabando, borrando, grabando, borrando hasta que les sale correcto. Pueden tomar mil fotos y escoger el indicado. Ok, ahora vamos a entrar al territorio de decorar las fotos. Vamos a comenzar con algo básico. Ahora vamos a escoger esta foto de Amod. Y con la fuente clásica vamos a deleterar una palabra una por una. Y vamos a enmarcarla. Y como opción les digo que para que se vea un poco más estético, escojan colores que ya esté en la foto. Así que vamos a poner en la opción de gotero que está aquí. Y vamos a escoger un color que ya está ahí. Así que vamos a escoger este verde. Voy a deletrear Amodcito o Amod. Si quieres ponerte aún más creativa, una opción es colocar un montón de puntitos alrededor de la foto. Porque siento que le añade un diseño muy bonito. Obviamente, exceptuando el sujeto en cuestión. Continuando con la sección de diseño, ahora les voy a enseñar cómo pueden hacer un fondo de texto para una descripción más amplia. O para algunas fuentes que no tienen la opción. Como por ejemplo, la moderna creo que no tiene. La neón tampoco tiene fondo. Pero si quiero ponerle el fondo, vamos a crear un rectángulo. Para eso vamos a usar la opción de negrita. Vamos a poner literalmente lo que les ocurra. Pero que quepa solo en un guión. Vamos a enmarcar el texto y vamos a escoger un color. Ustedes pueden escoger un color que ya esté dentro de la foto o uno que esté dentro de la paleta. Luego vamos a seleccionar todo el texto y vamos a nuevamente escoger el mismo color. Y bam, ya tenemos un rectángulo. Ustedes pueden hacerlo tan largo o cortito como quieran. Por ejemplo, puedo ponerlo así. Voy a poner con la fuente de neón Happy Life. Así también pueden poner un doble renglón o doble fondo. Siento que esta es una opción mucho más estética. Cuando quieres poner una descripción más bonita, alguna frase, algún nombre. Tal vez quieres taggear a tus amigas o poner alguna frase motivadora. Pues esta es la opción indicada. Les voy a enseñar otra opción súper fácil de poner una descripción express. Para eso vamos a agarrar la opción de pincel en el tamaño más gordito. Vamos a escoger un color. Si ustedes desean, también pueden escoger uno que esté dentro de la foto. Porque siento que nuevamente es mucho más estético. Vamos a poner los puntitos a mo...cito. Y vamos a escribir dentro de los puntos. Y listo. Súper fácil de poner un nombre en una foto. Inclusive pueden poner un mensaje secreto con letras súper chiquitas para ciertas personas que solo ustedes quieren que se enteren. Ahora les voy a enseñar cómo pueden subir de nivel sus selfies o retratos de la manera más fácil. Van a subir la foto a sus stories. Van a agarrar la opción de pincel con el pincel más delgadito. Y la opción que ustedes elijan. Vamos a trazar nuestro cuerpo, nuestra cara. En verdad no tiene que ser perfecto para nada. Pueden escoger inclusive varios colores. Y lo siguiente que vamos a hacer es agarrar la opción de borrador. Y vamos a estar borrando de manera aleatoria. Inclusive puedes poner un texto. Vamos a poner Thinking of You. Pero vamos a ponerla separada para que... Y ya está. Inclusive también pueden poner texto, alguna descripción. Inclusive la letra de una canción. Eso rimó dentro de las líneas que hemos formado. De hecho lo puedo hacer. Vamos a poner cualquier cosa. Y ya estamos. Miren qué chévere queda esta edición. Si ustedes quieren pueden ponerle alguna letra de canción. Como les digo pueden ponerle algún pensamiento profundo. Lo cual quedaría muy lindo. Otra opción que también es bastante parecida. Y que para eso vamos a usar la misma foto. Es que vamos a crear un efecto como de huracán. De líneas. Como si fuera un lazo envolviendo tu cuerpo. Para que la imagen tenga un poco más de dimensión. Si me entienden. Y para esto voy a escoger el que parece que es un resaltador. He dibujado una especie de corazón. Y vamos a ir borrando solo en algunas partes que está mi cuerpo. Como para que vea el efecto de lazo. O sea dejando uno. Y ahora para ponernos aún más creativas. Vamos a ponerle más diseño a la foto. Y vamos a agarrar la opción de pincel neón. Y vamos a poner algunos puntitos en las secciones donde hay una curva. Y listo. Así es como queda. A ustedes qué opción les gustó más. La uno o la dos. Comenta en la parte de abajo. Y si hasta ahora te está gustando el video. No te olvides de darme un dadito arriba. Otra manera de colocar un texto de manera creativa. Es obviamente escogiendo tu foto ideal. Y vamos a escoger la opción de pincel. De preferencia como siempre vamos a escoger un color que ya esté dentro de la foto. Yo voy a agarrar el color que está en mis jeans. Y voy a hacer una forma X. O sea ustedes pueden hacerlo lo más creativo que quieren. Lo más simple. Yo voy a hacer como una franja. Voy a agregarles algunos diseñitos con unos colores más claros. Y voy a poner work. Y voy a escoger el color del texto. Que sea del color de la pared que está en la parte de atrás. Para que se vea como camuflado. Y tarán. Ya está. Eso está súper fácil. Y creo que quedaría hermoso. Si es que están en la playa, en algún bosque, tal vez con el cielo. Algún mensaje encriptado por ahí. Quedaría súper cool. Ahora les voy a enseñar cómo pueden hacer los marcos de fotos más cool. Para esto vamos a seleccionar una fotito. Como siempre. Voy a ponerla en una esquina. Ustedes pueden ponerlo centrada como ustedes prefieran. Y vamos a hacer alguna descripción. Y la vamos a colocar en los bordes. Y si les pasa esto. Que no pueden poner una frase completa sin que Instagram les haga poner doble texto. Es que simplemente hagan hasta donde les ocupe el espacio. Y siguen escribiendo en otra oración. Y bueno, así queda. Esta es la opción mucho más minimalista. Obviamente si tú quieres ponerte mucho más creativa y colorida. Lo puedes hacer. Pero puedes poner una, no sé. Una descripción de tu foto. Descripción de tu almuerzo. Como lo estoy haciendo aquí. O inclusive también puedes hacerlo de una manera más divertida. Por así decirlo. Es que lo gires. También enmarques la foto de manera diferente. Y ya está. Siento que esta opción se ve mucho más editorial. Como si fuese de una revista. Así que tú cuéntame. ¿Cuál prefieres? ¿La opción más ordenada? ¿O la opción girada un poco desordenada? Otra opción de marco será también achicar la imagen. Y con el pincel más delgadito. Tú puedes coger el color que quieras. Vamos a crear como un borde externo. Vamos a hacer líneas como si fuera de chocolate. Y listo. Está súper fácil. Tú puedes hacer otros diseños. Está súper lindo. Es bastante minimalista. Se nota que le estás poniendo tu toque personal. Porque obviamente tú estás haciendo el marco. Y está súper lindo. A mí me gusta bastante la última. ¿Ustedes cuál de todas prefieren? La siguiente opción para hacer nuestro marco manual. Viene con un tip bonus. Que estoy segura que muchos de ustedes no sabían que podían hacer esto con Instagram. Es que vamos a entrar a la parte de historias. Vamos a tomarle foto a lo que sea. Porque en verdad no necesitamos esa foto. Vamos a poner la opción de pincel. Vamos a escoger el color que nosotros queremos que vaya de fondo. Vamos a mantener presionada la pantalla. Hasta que aparezca el color. Y ¡BAM! Ahí está. Ponemos listo. Y vamos a ir nuevamente a nuestro carrete. A escoger una foto que nosotros queremos poner. Ahí ¡BAM! Mágico. Va a aparecer. Y bueno. Ahí todavía no está con marco. Así que vamos a escoger un color. Vamos a escoger negro. Y voy a enmarcarlo como a lo loco. Que ahí me gusta. Si tú deseas puedes ser un poco más perfeccionista en este asunto. Vamos a ir a la opción de GIF. Y vamos a buscar tape. Vamos a escoger una cinta. Y la vamos a colocar ahí. Y ¡tarán! Ya está. ¿Qué les parece? Para mí es una de mis opciones favoritas. Se ve como si fuera una caricatura. Pero le has puesto una foto realista. Me encanta en verdad. Y bueno. Esos son todos los truquitos que tenía que compartirles por el día de hoy. Espero que realmente les haya gustado este video. Si es así no se olviden de dejarme un dedito arriba. Porque esto realmente me demuestra que les gusta mi canal. Y el contenido que estoy haciendo. Y lo apreciaría demasiado. No te olvides que también me puedes encontrar por Instagram. En mi cuenta de Ekati. Como para continuar viendo mis stories. Mi vida. Y también para mantener mayor contacto contigo. ¡Motzi! No te esperabas ¿verdad? Salir en cámara. Pero siempre estás perfecto mi amor. Y bueno. Nos vemos en la próxima. ¡Bye! No me odies, Motzi. Es que eres demasiado esponjoso. No me puedo aguantar. Te amo. Desde el primer momento en que te vi. El destino nos buscaba. Ya me imaginaba. Sí. Te amo. Te amo. Gracias por ver el video